Bienvenidos a la cartelera cultural de TVUNAM con algunas de las actividades más destacadas de la agenda universitaria. En el Centro Cultural Universitario Tlatelolco se exhibe Líneas de la no libertad imaginario de un artista, que reúne la obra del español Javier de Villota, reconocido a nivel internacional por su trabajo a favor de los derechos humanos. A través de una serie de dibujos, la muestra propone un diálogo con artistas y fotoperiodistas de España y Chile. Así se construye un relato en el que el artista recrea la última etapa de la España franquista. Represión, violencia, resistencia, son conceptos que quedan al descubierto en esta exposición, curada por Alejandro de Villota, hijo del artista. Al sur del milenio, Fotografía de Pablo Méndez es el nombre de la muestra que reúne 50 fotografías tomadas entre 1989 y 1992 en distintas comunidades del sureste de nuestro país. Se trata de imágenes que aparecieron en el libro Al sur del milenio, que tiene una introducción de Carlos Monsiváis, con las que el fotógrafo Pablo Méndez, hijo del grabador Leopoldo Méndez y discípulo de Manuel Álvarez Bravo, invita a conocer la riqueza cultural de esa zona en la República Mexicana. Estas imágenes que se exhiben en el Museo del Estanquillo representan un testimonio artístico y antropológico de un México en constante movimiento, que amenaza la persistencia de algunas etnias. Vicente Rojo, uno de los artistas más multifacéticos del panorama cultural mexicano, llega al Museo Universitario Arte Contemporáneo con la muestra Escrito Pintado, que propone un paralelismo entre imagen y texto. En este recorrido por distintos momentos creativos del artista, nacido en Barcelona en 1932, se encuentran obras de diseño gráfico y editorial, así como libros de artista, escultura, pintura y dibujo, que corresponden a los dos grandes conceptos en los que Rojo se ha interesado a lo largo de su trayectoria, la funcionalidad y la parte estética de los objetos. Además de trabajos individuales, Escrito Pintado presenta obras seriadas y algunas colaboraciones que Vicente Rojo ha realizado con José Emilio Pacheco, Bárbara Jacobs y Miguel León Portilla, entre otros personajes del ámbito intelectual. Y para terminar con artes visuales, este 28 de junio concluye en el MUAC, Es posible porque es posible, del colectivo hindú Rax Media Collective. Instalación, performance y fotografía forman parte de esta muestra que desde el título intenta contagiar una actitud positiva ante lo que parecería imposible. El colectivo Rax Media surgió en 1992 y ahora en la UNAM propone una reflexión crítica acerca del capitalismo como forma de esclavitud. A través de 20 piezas se hace referencia también al tiempo que dedicamos al ocio y a la productividad en las sociedades contemporáneas. Seguimos con cine. En la sala Julio Bracho continúa Cuatro Lunas, largometraje dirigido por Sergio Tobar Velarde, que forma parte del ciclo Cineastas Mexicanos Contemporáneos. Esta cinta, cuyo título hace referencia a las cuatro fases de la luna, cuenta cuatro historias de amor entre personas del mismo sexo, en distintas etapas de la vida, en la infancia, la juventud, en una pareja madura y estable y finalmente narra el caso del adulto mayor. Alex de la Madrid, Karina Chibi, Juan Manuel Bernal, Alonso Echanove y Mónica Dion son algunos de los actores que aparecen en Cuatro Lunas. Cinta que se proyecta hasta el 28 de junio en distintos horarios. Algunas de las funciones son de entrada gratuita. Este 2015 se cumplen 100 años del natalicio de Orson Welles, uno de los personajes más destacados de la cinematografía internacional del siglo pasado. La Filmoteca de la UMNAM lo celebra con el ciclo Centenario de Orson Welles, director, actor, escritor, que incluye algunas de las cintas más reconocidas de este hombre multifacético que marcó un cambio en la manera de ver y entender el cine. Extranjero, La Dama de Shanghái y La Rosa Negra son algunos de los títulos con los que la UMNAM conmemora el centenario de el director del ciudadano Kane, quien también incursionó en la escena teatral y radiofónica. Más detalles de la cartelera universitaria en www.cultura.unam.mx.